La historia del Miss Venezuela continúa, el himno continuará sonando, la inteligencia y la belleza de la mujer venezolana se seguirán destacando, cuidando su integridad, trabajando con excelencia, respetando sus valores. Es un honor para Cisneros Media, Benevisión y Miss Venezuela, anunciarles y confirmarles la presencia de nuestro país en el Miss Internacional, a celebrarse el venidero mes de noviembre. También estaremos presentes en el Miss Mundo, que se llevará a cabo en diciembre de este año desde San Yachina y próximamente anunciaremos nuestra participación en Mister Mundo. Y tan solo unos días después diremos presente en el Miss Universo desde la exótica Tailandia. Y es que sin duda el Miss Venezuela es Venezuela. Un paraíso con nombre de mujer.